¿Qué pasa, cansada o qué? Un poco, pero a que no te has dado cuenta de dónde estamos. Bueno, donde siempre, Irlanda del Norte. No, estamos en la República de Irlanda. Ah, o sea que hemos cruzado la frontera y ni me he enterado. No te has fijado que estaban los precios en euros. Y como tú, que vienes aquí a echar gasolina, viene mucha gente del norte a buscar el mejor precio. ¿Aprovechan? ¿Cambia mucho el precio? A veces sí. Esta gasolina en concreto está ofreciendo un descuento del 15% a la gente que paga en libras terrina. Entonces, está intentando atraer ese cliente del norte. También las señales estaban en kilómetros, además de en irlandés. Bueno, pues esto ya está. Ahora me toca pagar en euros, ¿no? Puedes pagar como quieras, pero en euros te vas a quedar sin el descuento por pagar en libras. Pues qué difícil me lo ponen. Bueno, voy a ver en qué pago.